Música Aplausos 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este lunes, ya lo están viendo, no ha sido uno más para todos ellos. Este lunes ha sido de hecho el primero en el que los 174 municipios de La Rioja arrancan una nueva etapa. Varios con nuevos alcaldes al frente tras la constitución de ayuntamientos de este sábado. El 85% de los riojanos tiene ahora un alcalde socialista. Aplausos 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 Un apunte más en lo que respecta a Villa Mediana y Lardero. En la primera, el PSOE mantiene la alcaldía y en la segunda, Pepe y Ciudadanos gobernarán en coalición. Manuel Vallejo es desde este sábado nuevo alcalde de Lardero y los naranjas entran en su gobierno. Por su parte, Ana Belén Martínez era reelegida como primera edil de Villa Mediana gracias al apoyo del PR. Juntos gobernarán en mayoría. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Un lunes más la plataforma logroñesa en defensa de las pensiones ha salido a la calle para manifestarse. Son ya 73 semanas consecutivas reclamando un derecho fundamental en nuestro estado de bienestar. Aseguran que, vistas las promesas incumplidas, no piensan darle al PSOE ni los clásicos 100 días de tregua. Son pocos, 40 personas, pero persisten en su protesta de los lunes y ya van 73 semanas. 73. Empezamos a concentrarnos durante el gobierno del Partido Popular. Después hubo una moción de censura. Nos seguimos concentrando y vamos a seguir haciendo ahora con el nuevo gobierno. Así, lunes tras lunes, reclamando asegurar el sistema público de pensiones. Ahora, frente a los nuevos gobiernos municipales, autonómicos y ante el próximo Ejecutivo de Sánchez, piensan seguir dando batalla. Sería dar 100 días de gracia, ¿no? Pero no se lo vamos a conceder. Han tenido ya unos meses atrás, después de la moción de censura, para hacer algo y vamos a seguir concentrándonos. Y responden así a la propuesta del Banco de España de que las familias lo que tienen que hacer es ahorrar. Muchos de los que tengo a mi espalda, le puedo asegurar que no llegan. A esa gente no le podemos pedir que ahorre. A los chicos que tienen contratos basura, o atemporales, o a horas, ¿cómo le podemos pedir a esa gente que ahorre? Si es imposible. Bastante tienen con poder comer, o pagar la luz, o alquiler. Afirman que gracias a las pensiones de muchos jubilados, España pudo superar la crisis mejor que otros países del entorno. La Rioja contará con un observatorio de la industria para favorecer el crecimiento económico, incrementar el empleo y mejorar su competitividad. Hoy, gobierno, empresarios y sindicatos han firmado un convenio de colaboración para regular este órgano que impulsará la realización de estudios sobre este sector. Además, en el seno de la Mesa de Industrias se ha informado sobre un nuevo panel que se nutrirá de una base muestral de mil empresas y de la situación del suelo industrial. Próximamente se presentará un análisis de cada uno de los polígonos. Yo creo que venir a La Rioja, lo hemos visto durante estos años, bueno, pues ha sido atractivo y vemos que además el saldo que tenemos de las empresas que vienen y las que se han ido es positivo. Superamos las 60 empresas en el último año. La formación en primeros auxilios llega al sector hostelero. A partir de septiembre, los trabajadores de casi 3.000 establecimientos riojanos aprenderán cómo reaccionar de una manera eficaz ante situaciones como atragantamientos, quemaduras o una parada cardiorrespiratoria. El último trimestre del año, los trabajadores del sector hostelero de La Rioja recibirán formación en primeros auxilios para, en caso de necesidad, ofrecer una asistencia eficaz que pueda salvar vidas. Aumentar el nivel de seguridad de los establecimientos de hostelería en nuestra comunidad, ya que los trabajadores del sector hostelero podrán actuar con esta formación de forma inmediata y determinante ante un incidente que pueda ocurrir y pueda poner en grave riesgo la salud de los propios compañeros, la salud de los clientes, de los vecinos y del público en general. Esta iniciativa se extiende a todos los establecimientos del sector de manera voluntaria y gratuita. Se colocarán carteles como este y, además de la formación, los locales podrán contar con un desfibrilador. Vamos a intentar abarcar esos 2.000, esos 3.000 centros de ocio y hostelería que tenemos en La Rioja y nuestro objetivo sería formarlos no solo en atragantamiento, que es lo más habitual, sino en esas pequeñas contingencias comunes, como pueden ser quemaduras, como pueden ser intoxicaciones alimenticias y, sobre todo, que sepan actuar ante la parada cardiorrespiratoria. De esta manera se pretende aumentar la seguridad de nuestra comunidad, sobre todo en los sitios más concurridos. Si pensamos en las grandes zonas como son Laurel, zonas donde celebramos nuestras festividades, el saber que tenemos próximos establecimientos donde hay gente que en un momento determinado puede atender una emergencia o en el local o en la misma calle, creo que es para nosotros y sería una gran satisfacción poder brindar ese servicio a la sociedad. Una formación necesaria que puede salvar vidas. Dacia Duster Dacia Duster, solo este mes, desde 10.420 euros. Ven a tu concesionario y descúbrelo. Ahora también disponible en GLP, la alternativa ECO. No pudo ser. La Unión Deportiva Logroñés se quedó a las puertas del sueño al no conseguir remontar en casa ante el Hércules. Pero aunque de momento se despiden del ascenso, se ha creado un vínculo muy importante entre el equipo y la afición. Después de mucho tiempo, los logroñeses vuelven a creer, vuelven a ilusionarse con el fútbol. Y se notó. Centenares de aficionados tiñeron las calles de blanco y rojo este sábado. El recibimiento al autobús del equipo fue histórico. Y aunque se acaba el sueño del ascenso, para Sergio Rodríguez comienza una nueva etapa, la de la ilusión. La de creer firmemente que la Unión Deportiva Logroñés merece un sitio en la élite del fútbol y que ese momento llegará pronto. Tengo la sensación de que ha acabado algo porque ya no vamos a jugar más este año. Y creo que merecíamos dar un pasito más. Y por otro lado, tengo la sensación de que ha empezado algo. Por lo que hemos visto, por cómo se ha volcado la afición, lo que hemos vivido estas semanas de playoff. Y bueno, ojalá esto sea el principio de un gran camino que yo creo que necesita la Rioja. Yo creo que lo necesitamos. La pena fue el último partido en casa porque el equipo estuvo por debajo de su mejor nivel. Era complicado, estaban obligados a vencer al menos por 2-0 para conseguir pasar, pero la UDL no generó peligro suficiente. La sorpresa de la tarde fue Unai Echevarría, titularidad y partidazo. Lástima no haberlo descubierto antes. La Unión Deportiva Logroñés sabía que tocaba arriesgar desde el inicio. Para conseguir el 2-0 era muy importante marcar un gol en la primera media hora y fue a por ello. En el minuto 8, tras combinar con Ander Vitoria, Marcos André la tuvo, pero su disparo cruzado se fue por muy poco y esa fue la acción más peligrosa de los blanquirrojos. Después lo intentó Ñoño desde fuera del área, pero acabó haciéndose con el balón el portero visitante. Había que seguir intentándolo y Rubén Martínez aprovechó un error de la defensa rival para disparar a puerta, pero de nuevo se topó con Falcón. En el minuto 30 le tocó al portero debutante Unai Echevarría, que consiguió despejar un disparo de Benja tras una peligrosa contra del Hércules. En el 55 lo intentó Andy de falta directa con un disparo que, aunque sorprendió a Falcón, se perdió por la derecha. Se vino arriba el Hércules y una vez más a Unai Echevarría le tocó intervenir. Primero consiguió desviar a córner un disparo de Alfaro desde dentro del área y en la siguiente acción evitó lo que pudo ser el 0-1 de Benja. No fue suficiente y el 0-0 no bastaba para obrar la remontada. Con el pitido final se escapó el sueño del ascenso. Aunque no por ello, la afición, los 10.700 que estuvieron en las gaunas y en República Argentina, dieron la espalda al equipo que les devolvió la ilusión. Salió cruz también para la Sociedad Deportiva Logroñés en su camino hacia segunda B. El empate a uno en el Mundial 82 hacía bueno para las Rozas el 0-0 de la ida en Naval Carbón y los madrileños son los que disputarán la final por el ascenso a segunda B. Doble mérito para los madrileños que son un recién ascendido y están a una eliminatoria de volver a conseguirlo. Y para la Sociedad Deportiva Logroñés quedarse fuera de la competición sin haber perdido ningún partido es un castigo injusto. La eliminatoria estuvo muy igualada y al final los detalles sentenciaron el pase a la final. Aunque los banquirrojos lo tuvieron, también al finalizar el partido faltó acierto dentro del área y un penalti a favor que el árbitro no pitó. Tras el empate a cero de la ida, la Rozas era consciente de que un gol en el Mundial 82 le dejaba la eliminatoria muy encaminada. Además, conscientes de su potencia ofensiva, el cuadro madrileño se hizo rápidamente con la situación. Ya en el minuto 9, Deprado estuvo que esmerarse para frenar el disparo lejano de Calleja. Los visitantes presionaban muy arriba y hacían que la Sociedad Deportiva Logroñés no consiguiera encontrarse cómoda en ningún momento. Todo ello sumado a los problemas que creó Albur a la zaga logroñesa. Pero en la segunda mitad cambió la dinámica del encuentro cuando de repente la Sociedad Deportiva Logroñés se puso por delante con un taconazo de vinque en el 49. Mazazo para las Rozas que acusó el golpe, pero resucitó cuando en una jugada aislada en el minuto 62 terminó en gol de Albur. Empate a uno y ese resultado clasificaba a las Rozas. Así que los riojanos se lanzaron a por el partido y atacaron con todo. Tenían al rival encerrado atrás y tuvieron al menos tres ocasiones muy claras protagonizadas por Herce, Vinque y después Gabri. La de Gabri fue la más polémica. El atacante fue claramente derribado dentro del área, pero el árbitro que estaba al lado no lo vio claro. Los seis minutos de añadido fueron una eternidad para ambos equipos que contaron con ocasiones para haber hecho algo más, pero ninguno consiguió transformarlas. El 1-1 del final clasificaba a los madrileños y eliminaba a los riojanos. Bueno, pues no ha podido ser. La verdad que hemos puesto todo lo que tenemos y bueno, no nos ha dado para ganar el partido y es duro salir de la competición sin haber perdido. Casi el 98% de los alumnos matriculados en La Rioja ha aprobado la EVAO. 1.146 estudiantes han superado las pruebas frente a los 26 que han suspendido. Estos, junto a quienes hayan necesitado recuperaciones en bachillerato, podrán examinarse en la convocatoria extraordinaria que se celebrará entre los días 3, 4 y 5 de julio. Este resultado implica una mejora con respecto al año anterior en el que los aprobados no llegaron al 97%. Y más de 1.000 alumnos riojanos de segundo de la ESO han participado en el proyecto Construyendo el Plan Lector. 14 centros de educación secundaria han llevado a cabo esta iniciativa con el objetivo de mejorar la competencia lectora y fomentar el consumo de libros entre los alumnos. Decorando la biblioteca y creando clubs de lectura, han conseguido aumentar su hábito de lectura. Han hecho clubs de lectura, los alumnos han dinamizado, han decorado, por ejemplo, las instalaciones del centro o la biblioteca, han recomendado libros a sus compañeros, se han realizado lecturas conjuntas, se han grabado videotrailers, podcasts... Víctor Sabanza, alumno de la Universidad de La Rioja, ha sido uno de los 118 elegidos en todo el mundo para representar la tabla periódica de los jóvenes químicos. Así se premia su labor divulgativa al frente del grupo Vaya Elementos, que ha impartido charlas a más de 700 estudiantes. Hoy hemos estado en una de ellas en el Colegio Rey Pastor. Nosotros somos Vaya Elementos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de La Rioja, del tercer curso del grado en Química. Hola, Adrián, Carmen, Javi y Pablo, y yo soy Víctor, y estamos hoy aquí para darles una charla. Una charla en la que descubriréis lo que es la tabla periódica y quizás también que es el mainerio. Este elemento, el 109, se le ha asignado a Víctor Sabanza. Todo un honor asegura que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada le haya seleccionado para formar la tabla periódica de los jóvenes químicos. Más aún al tratarse del único estudiante elegido en todo el mundo. Es un honor inmenso que el organismo más importante a nivel de química de todo el mundo te elija para formar parte de esa tabla periódica que también es parte de su historia, porque este año es su centenario. Un reconocimiento que premia su labor divulgativa al frente del grupo Vaya Elementos, que ha impartido charlas para más de 700 estudiantes de enseñanza secundaria, como estos del Colegio Rey Pastor. Creo que es muy importante que la sociedad tenga por lo menos una formación mínima, no solo en química, sino en ciencia. Esta actividad y este proyecto intenta un poco eso, pues compartir con la gente y sobre todo la gente joven lo que es la tabla periódica y la química. Disfruta compartiendo lo que hace, y eso es fundamental para llegar a ser un gran investigador. Pues así, con Química, llegamos al final del repaso informativo en la actualidad riojana de este lunes 17 de junio. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.